hola cómo están bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo estamos finalizando este año 2020 y para despedirlo se me ha ocurrido hacer un sorteo de dos premios para las personas que quieran participar desde argentina no lo podemos hacer a nivel internacional aún el sorteo va a constar de dos premios uno un kit plantable de inicio de huerta que tiene macetas tiene tierra y tiene semillas todo biodegradable no sé bien qué kit va a ser porque depende de la disponibilidad que haya la semana que viene cuando voy a hacer el sorteo que va a ser 22 de diciembre de 2020 y el segundo premio va a ser un set de jardinería con tres herramientas también depende de la disponibilidad que haya en mercado libre de argentina en ese día para participar del sorteo tienen que ver el vídeo completo y contar cuántas veces aparece el logo del canal en distintas partes de la pantalla van a tener que hacer un comentario y decir cuántas veces aparece el logo también se tienen que suscribir al canal tienen que decirme también en su comentario desde donde ven los vídeos y si quieren esto ya es optativo pueden compartir en sus redes sociales el contenido del canal algo que les guste eso sería todo así que empezamos con el vídeo de hoy que se trata sobre cómo hacer esquejes de cedrón y de burrito ahí pueden ver mi planta de cedrón que está cada día más alta se está abriendo mucho hacia los costados así que le vendría bien una poda de formación para darle valga la redundancia la forma que deseamos y que no se me vengan tanto estas ramas para el lado donde tengo el pasillo para ingresar a la otra parte de la huerta así que voy a aprovechar y vamos a matar dos pájaros de un tiro entonces vamos a sacar algunas ramas es importante tener en cuenta que tenemos que usar tallos leñosos como nos damos cuenta miren este tallo no es leñoso es flexible es de color verde marrón pero sobre todo tiene una flexibilidad que un tallo leñoso no la tiene y leñoso viene de que es parecido a la leña entonces ahí se dan una idea de que tiene que ser un tallo que tenga su consistencia que sea más madera aquí encontramos un buen candidato para esto lo voy a cortar acá en realidad voy a aprovechar que tiene los nudos el primer nudo empieza acá entonces voy a cortar aquí como ven ofreció bastante resistencia al corte y tiene una corteza bastante importante de color marrón claro es muy fácil diferenciarlo del tallo que no es leñoso como este que vemos aquí en primer plano bueno tenemos uno una vez que sacamos todas las hojas que nos van a venir muy bien para utilizarlas como ven pelamos sacamos todas las hojas de los tallos leñosos que extrajimos del cedrón con las hojas podemos hacernos un tecito una infusión que viene muy bien para estos días de estrés de cierre del año tiene propiedades ansiolíticas no dejen de probarlo vamos a enterrarlas por lo menos dos nudos bajo tierra se van a dar cuenta cuando lo tengan cerca donde están los nudos son muy fáciles de distinguir es de donde salen las hojas habitualmente es una protuberancia en la superficie de la rama vamos a poner entonces aquí tengo 5 alguno tiene que funcionar con que funcione uno solo me doy por conforme ya tendría una plantita nueva para regalar porque la que tengo la verdad que me da muchísimas hojas y bueno con el paso de los días van a ver que se le secan todas estas hojitas que le quedaron y si tenemos suerte en más de dos semanas van a empezar a aparecer brotes nuevos signo de que va bien bueno mismo procedimiento con las plantas de burrito aprovecho que aquí hay que hacer una poda porque si no estas ramas están cayendo están van a caer y se van a hacer este acodo terrestre porque es lo que hace para reproducirse bueno la voy a poder porque no quiero que salgan acá encima de las otras plantas entonces bueno cortamos ahí tallo leñoso las pelamos y repetimos el mismo procedimiento que con las de cedrón entonces tenemos las ramitas y cuidamos también de poner por lo menos dos nudos aquí hay más porque la rama es más pequeña y los nudos son más seguidos uno del otro miren aquí hay 1 2 3 4 5 6 así que bueno vamos a hundirla más o menos unos 10 centímetros porque la maceta tiene 15 de profundidad así que ahí está bien y también a esperar si resultarán todas pingo pero si no bueno con una que funcione o dos me doy por conforme apretamos sólo un poquito y después mantenemos húmedo siempre es muy importante el riego tampoco que sea excesivo una vez por día que reguemos va a alcanzar y hay que hacerle también un huequito hay que hacerle unos huequitos en el fondo a la maceta para que evacúe el exceso de agua a estas plantas no les viene bien que haya agua en demasia en exceso y bueno espero que les haya gustado el trabajo de hoy dentro de un tiempo veremos si dio resultado espero que lo hagan también y que me cuenten si les da resultados si tienen alguna otra técnica y además bueno si quieren participar del sorteo ya saben cuáles son las reglas hacer un comentario suscribirse decir cuántas veces aparece el logo del canal y desde qué lugar de argentina están viendo los vídeos vamos a realizar el sorteo en pocos días más y eso sería todo por hoy